¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, se destapa una nueva infidelidad de la reina Leticia y es que según un medio digital parece ser que habrían silenciado a la esposa actual de esta persona para que no hable. Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Sin más, simplemente ofreceros que os suscribáis totalmente gratuito. Muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo nuevo, dejando su like y mi gente, comenzamos nueva infidelidad de la reina Leticia, ojo. Bueno, yo no sé si esto será verdad, si no será verdad, pero es verdad que cuando dicen que cuando el río suena a Guayeva, se hablan de muchísimas infidelidades de la reina Leticia. Es verdad que tiene un tipo de carácter que puede asemejarse a una persona que es infiel, el hecho de ser ambiciosa, el hecho de querer llegar y ser un poco reptiliana a la hora de querer llegar a su objetivo, pero hasta el punto de ser infiel entre unos y otros sin necesidad, porque realmente podría estar más o menos, ¿no? Con cualquiera de los que ha estado podría estar, o sea, podría dejar a uno y estar con otro. Si todos querían estar con ella, podría haberlo hecho bien, a lo que me refiero, ¿no? Que no tenía necesidad de estar con dos a la vez cuando todos quieren estar con ella, ¿no? En este caso, bueno, según el CNI, según este medio digital, el CNI silencia a la esposa del amante de Leticia. Leticia fue infiel a Alonso Guerrero con otro hombre. La historia se repite, y es que Jaime del Burgo ha hablado alto y claro. Según su versión, Leticia habría sido infiel a Felipe durante varios años con él. La reina ha quedado retratada como una mujer adúltera. Esto sería el verdadero motivo de su crisis matrimonial y no de la fechoría de Juan Carlos o el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, que es verdad que era un poco a lo que achacábamos aquella crisis en el año 2012-2011, ¿no? El matrimonio de los reyes nunca funcionó y es que la monarquía, la monarca, perdón, no se casó enamorada. Es verdad que ya son muchos las personas de la época, las personas especialistas en realeza, que incluso la conocen, como el primo y muchos más que han estado hablando sobre Joaquín Abad y todo este tipo de gente, bueno, que dicen que es verdad que se casó un poco por eso, por la ambición y que para nada estaba enamorada, ¿no? Y esto es lo que a mí me sorprende bastante, ¿no? Porque, claro, a mí, a mi entender, lo que es aquella presentación, que la recuerdo perfectamente, pese a que era bastante más joven, sí que es verdad que recuerdo y parecía muy ilusionada, pero claro, siempre me decís lo mismo, sí, Enrique, pero es que estaba ilusionada porque iba a ser princesa y luego iba a ser la reina, no porque estuviese enamorada. A ver, claro, puede ser, puede ser. A mí me parecía que estaba muy contenta, pero claro, yo imaginaba que era porque estaba enamorada. Bueno, vio la oportunidad de convertirse en la mujer más poderosa de España y alguien tan ambiciosa como ella no podía dejarla escapar. El ex de Telmortiz reveló esta supuesta infidelidad, pero no es la primera vez que se habla de los engaños de Leticia. También habría sido infiel a Alonso Guerrero en la época que se marchó a trabajar a México y su relación con el profesor de literatura no atravesaba su mejor momento. Se dieron un tiempo, pero Alonso la llamaba constantemente, era muy insistente aseguran sus amigas, discutían mucho cuando le cogía el teléfono. Bueno, el tema de las discusiones, el tema de este tipo de cosas al final, bueno, son normales, ¿no? En una pareja, mientras que no se llegue evidentemente a las manos, o sea, que se discuta con tu pareja porque no estoy de acuerdo en algo, es lógico, ¿no? A ver, también siempre se ha dicho que no hay que ver que está con un profesor mayor. A ver, el chico, él era un profesor bastante joven, vamos, aquí lo estáis viendo, que yo creo que no llegaba ni a los 30 años. En fin, que se podían llevar 10 años los dos siendo adultos, yo tampoco, o sea, un poco por romper una lanza a favor de que hay veces que yo, cuando se hablan cosas absurdas, lo siento mucho, pero no le veo sentido, ¿no? Entonces, si ella tenía ahí 22 y él 30, vamos a poner incluso que tenga los 30, que se llevan 8 años los dos adultos, qué problema hay, ¿no? Bueno, durante su época de juventud, Leticia era muy juerguista, le gustaba mucho la fiesta y el alcohol, y los hombres eran una mujer muy atractiva y seductora, todos los hombres querían conocerla en su etapa en México, conocían muchos hombres, solo eran aventuras de una noche, sin embargo, hubo alguien que fue más importante y que Casarreal tuvo que ocultar cuando Felipe comunicó a sus padres que la presentadora de televisión española sería su futura mujer y madre de sus hijas y, por tanto, fue futura reina de España. Bueno, Leticia infiel a Alonso Guerrero con su jefe, ¿vale? Este sería un poco el problema, el hecho de también haberle sido infiel, el problema en el sentido de que, claro, si se han acometido varias infidelidades, ¿por qué la del rey no va a ser verdad, no? Con Jaime del Burgo. Bueno, Leticia fue infiel a Alonso Guerrero con su jefe, se trata de dos supuestos abortos, el primero de ellos lo vivió con su jefe, según periodistas como Joaquín Abad, que publicaron una biografía no autorizada de Leticia, la reina se acostaba con su propio jefe en el periódico Siglo XXI, se quedó embarazada y abortó, fue el CNI ordenado por Juan Carlos, quien se encargó de silenciar a la esposa del amante de Leticia, el periodista tenía claro que nunca hablaría, no quería problemas que enturbien su exitosa carrera, evidentemente a él no le convenía porque él tenía un caché y un prestigio, y a lío de falda, ya sabéis que con periodistas, o sea, los periodistas nunca quieren ser la noticia, ¿no? Digamos que un buen periodista nunca quiere ser la noticia, él es el que quiere dar la noticia, y ser noticia por haber estado con la reina Leticia hace una serie de años y serle infiel y tal y cual, pues evidentemente eso podía, digamos, marcarlo y encasillarlo y decir, no, no, yo a este tío no lo contrato, vamos, ni se me pasa por la cabeza, no quiero que se hable de él, yo quiero que sea él el que dé la noticia, pero si se está hablando de él, en lío de falda, como que no. Bueno, el periodista tenía claro que nunca hablaría, no quiere problemas que enturben su exitosa carrera, como decían, ni tampoco necesidad, pero su mujer estuvo a punto de hablar por rencor, evidentemente, pues entendemos que en muchas ocasiones, pues cuando hay un despecho, pues sienta mal y uno o una, pues quiere hablar, en este caso, pues la mujer sí que decía, mira, yo no tengo nada que perder, quizás su trabajo no era de cara al público, así como de televisiva, y dijo, pues a mí no me importa hablar y contar aquí lo que ha pasado y ponerlos a los dos finos, ¿no? Bueno, existían fotografías y vídeos que probarían esa relación, según explica Jaime Peña Fiel en su libro, Leticia y yo, la mujer del amante casado de Leticia, le llamó en 2014, soy la esposa del director del siglo XXI, el periódico en el que trabajó Leticia durante su estancia en Guadalajara en 1995, empezó, dicha mujer le contó que su marido tenía una posición destacada en el periódico y que Leticia forzó la aventura para subir posiciones, es decir, que se había vendido un poco, no sé, físicamente, para alcanzar su objetivo, que realmente no estaría enamorada, o sea, las suposiciones que está haciendo o las insinuaciones que está haciendo Jaime Peña Fiel, creo que son bastante burdas, ¿no? Según le ha comentado a ella, claro, él siempre dice, según mi fuente, según me dijo, según, según, pero bueno, sí que es cierto que la está poniendo un poco de pilingui. Bueno, cuando se enteró de la aventura de su marido con una periodista, su mujer le pidió el divorcio, la mujer guarda información que probaría esa relación y ya hay algunos medios de comunicación que se han interesado por ella, ¿vale? Insisto, creo que las insinuaciones que hizo en el libro Leticia y yo fueron muy feas, que sí, que él se agarra, que le llamó una mexicana, ya a saber si esa mexicana le dio el teléfono, si se puede captar con ella, pero es que cuando uno da una información, no vale con, es que me lo dijo, no, no, llegados al caso de un juicio, te puede respaldar, tienes pruebas de que esa señora te haya dicho eso, primero el punto, y segundo, el hecho de que tenga pruebas, de que te lo haya dicho, no significa que tú puedas ir largando todo lo que te dé la gana por esa boca, ¿no? Que eso es otra, pero bueno, en fin, él mismo, él sabe que no lo van a denunciar y por eso está hablando todo lo que le da la gana, de hecho, Jaime Peñafiel va a sacar un segundo libro pronto, quizás ante incluso que el de, el biográfico de Jaime del Burgo, porque a Peñafiel le interesa alguna de las cosas que le contó y no quiso contar, ahora en este segundo libro, pues si le va a interesar contarla para, para vender más, ¿no? Y bueno, a nosotros nos van a generar contenido ambos, así que los dos, Jaime, gracias, lo seguiremos comentando, por supuesto, en este canal, así que mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!